¡Y comenzamos! Será de manos. Tony Kroos va a intentar colocarla. ¡Han perdido el balón! ¡Qué gran cobertura de Nachri! ¡Seco! ¡Un pase malísimo cortado puntualmente por Lamb! ¡Ribery! ¡Es de manos! ¡La controla Güero! ¡La controla Silva! ¡La pelota ya es del rival! ¡La defensa tiene que replegarse! ¡Dispara! No fue un mal disparo, pero habría que decirle a este futbolista que meter gol desde esa distancia es prácticamente imposible. ¡Nashri! ¡Esa fue una intervención a tiempo! ¡La controla Tony Kroos! ¡Aguero! ¡Esto no va a ser peligroso! ¡Les han robado el esférico! ¡Han pasado 15 minutos! ¡Imposible pasar! ¡Disparo de Rubén! Puede que no haya podido rematar bien la jugada, pero fue sumamente audaz. Todos conocemos su habilidad de tiros de larga distancia, pero ¿qué podemos decir del marcaje? ¡Simplemente no existe! ¡Ya controla Müller! ¡Barrie! ¡Ahí cazó el jugador! ¡Eso es un tiro libre! ¡Y eso es amarilla clarísima, señor García! ¡No puede entrar de esa forma! Fue sumamente responsable en varios momentos del partido. ¡Van a tener que mejorar los pases! ¡La controla Nashri! ¡Son tantas equivocaciones! ¡Se lo han regalado a... ¡Geron Boateng! ¡Ese pase no fue el mejor! ¡Atención que puede ser interesante! ¡Cierraso de Silva! ¡Muller! ¡Muller! ¡Ya tiene la pelota con tranquilidad! ¡Quieren tirar un centro desde aquí! ¡Atención que viene la buena jugada! ¡Lo intentó solo, pero sin éxito! ¡Demasiado tiempo dentro del área sin funcionar, señor Martinoli! ¡Atención que viene la pelota! ¡Atención que viene la pelota! ¡Atención que viene la pelota! ¡Muller! Y lo interceptaron. No, perdió frente a Clichy. Silva. Agüero. Caray, ya perdió del balón. Kev, y se le concede un tiro libre. Y se le concede un tiro libre. ¡Gracias! 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 Ese pase ha sido patético. Agüero. Una jugada en vano. Una jugada en vano. Buscan hacer daño por la banda. Se metió en un gran problema con Barry. Seco. Seco. Muy bien hecho. Y ahora el contraataque. La controla Toni Crofts. Puede pegarle desde ahí. ¡Qué habilidad! ¡Este muchacho de dónde salió! ¡Ahí va! ¡Ay, decepción en su cara! Mi hermano, ya vimos que le pegas con un fierro. Pero esto no se gana a base de cañonazos. Hay que meter la bocha entre los tres postres. ¡Gracias! ¡Nashri! ¡Robin! ¡Gracias! ¡Gracias! Claramente no estaba en la misma onda que... ¡Gracias! ¡Nashri! ¡Ah, no bueno! Y ahora... ¡Qué buena bola la han colocado! ¡Manzukic! ¡Tiene la pelota a dónde la lleva! Toni Crofts. Se encarga. ¡La intenta! ¡La pelota fue muy desviada! ¡Al final de nada le sirvió colocarse también en esa posición! ¡La tenía servida! ¡Y la falló! ¡Esa fue una gran actuación defensiva! ¡Esa fue una gran actuación defensiva! ¡Aguero! ¡Gerón Boatén! ¡Gerón Boatén! ¡No va más! ¡Al descanso ha dicho el árbitro! ¡Nos vamos al descanso con un 0 a 0! ¡Suena el silbato y comienza la segunda parte! ¡No! ¡Ya no tienen la pelota! ¡Pase equivocado! ¡Y lo interceptaron! ¡No hay nadie que lo marque! ¡Lo intentó solo pero sin éxito! ¡Habrá córner! ¡Tiro de esquina que va a hacer Toni Crofts! ¡Ese balón fue directo a las manos del portero! ¡Clichy! ¡No! ¡Ya no tienen la pelota! ¡Ahora con la oportunidad! ¡Salta! ¡Qué gol acabamos de ver amigos! ¡Finalmente pueden despegarse en el segundo tiempo! ¡Tremenda técnica de cabeceo! ¡Valió todo! Este es un ejemplo de buen cabezazo Buena reacción y envió la pelota hasta el fondo del árbol Agüero. Robben. Salió del terror de juego. Lam. Robben. Seco. Ribéry. Cuidado, que esta es muy buena. Se esfuerza y sigue corriendo. Prueba. Ahí está el gol, amigos. Aumentan de nuevo su ventaja en el marcador. Estos balones son muy difíciles de controlar para los porteros. La pelota encuentra un hueco en la defensa. Y antes de que uno se dé cuenta, la pelota ya besó la red. El equipo estiró la diferencia a dos goles. Uno por cero es una diferencia escasa. El segundo gol les dio muchísima confianza. Esa fue una intervención a tiempo. Swannsteiger. No pudo conseguirla limpiamente y es foul. Tiene un largo trazo hacia adelante. Lo hizo fantástico para obtenerla. Y ahora, ¿qué va a hacer con ella? Se acerca a la línea de fondo. Puede sacar el centro. ¡No! Tiro de esquina que va a ejecutar. Bambuiten. Kolarov. Klichy. Esto será saque lateral. ¡No! ¡No! Klichy. Barri. La maneja en largo. ¡Caray! Ya perdió del balón. ¡Peligro! Hay expectación en la media cancha. ¡No! Rechazado en un área peligrosa por Álava. Silva. Y se la arrebata. Álava. La controla Manzukic. ¡Ay, peligro! ¡Cómo los perdonaron! Esto es cierto que el entrenador lo va a sacudir en los vestidores. ¡Qué poco rigor en esta jugada! El desafío es muy injusto y se indica falta. ¡Sí! El árbitro se lleva la mano al bolsillo y le saca la varilla por esta violenta falta. El jugador fue muy rápido para él en esa jugada. Es por eso que lo acabó cazando. Rechazado en un área peligrosa por... Robben no perdió frente a... ¡Kolarov! ...hacia el medio. ¡Laminazo descarado! ¡Eso puede ser penal! El árbitro marca solamente tiro libre. ¡No pueden permitir que nadie a esta velocidad se acerque tan solo y tan fácil a la zona de gol. El árbitro decidió solamente amonestarlo verbalmente. Por eso falta... Va a tratar de conseguirlo. ...en este tiro. Llegamos a los últimos 15 minutos del partido. Muy bien hecho. Y ahora el contraataque. Esta es una larga carrera. No le faltan opciones. Se metió en un gran problema con... ...Klichy. Lo hizo fantástico para obtenerla. Y ahora... ¿Qué va a hacer con ella? Ahora buscan meter el balón. Mandzukic. Podrían llegar hasta la portería rival. Pase equivocado. ¡Kolarov! ¡Imposible pasar! ¡Corre y sigue y sigue! ¡Oportunidad real ahora! ¡A la barrera! ¡Nashree! Y se la arrebata. ¡Zoensteiger! Se metió en camisa de once varas y se marcó el tiro libre. ¡Tiene mucho espacio por delante! ¡Ahí va otra vez! ¡Estamos en los últimos cinco minutos de juego! ¡Vamos! ¡Buena arquitectura de juego! ¡Esto no va a ser peligroso! ¡La controla Müller! ¡Ese pase ha sido patético! ¡La desliza a través de la defensiva! ¡Buena oportunidad! ¡Qué definición gol! ¡Gol! El árbitro dice que estaba en fuera de lugar y el gol es anulado. El árbitro se tardó como 200 horas en darse cuenta que su asistente tenía la bandera levantada por fuera de lugar. ¡Robin! Abraza que de banda. ¡Abraza que de banda! ¡Abraza que de banda! ¡La controla Müller! ¡Seco! ¡Han perdido el balón! ¡Una última oportunidad tal vez! ¡Cuatro minutos de tiempo allá! ¡Y suena el silbatazo final! ¡El griterío de Estado!